No hagas esto con tu dinero. Hoy voy a hablarte de errores con tu dinero que te están empobreciendo, que están arruinando tu vida. Así que estate muy atento porque independientemente del dinero que estés ganando actualmente, si empiezas a aplicar estas cosas, empezarás a multiplicarlo y evitarás perderlo, que es lo que está haciendo la mayoría de la gente. Vamos a hacer que lo multipliques. Así que estate muy atento al vídeo de hoy, pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte a este canal de La Increabundancia en YouTube, donde estoy subiendo vídeos para ayudarte a mejorar en tu economía, en el área, en un área que la mayoría de la gente desprecia, pero es un área súper importante. Es el dinero. La gente dice, no, el dinero no da la felicidad. Y yo solo sé una cosa, la pobreza sí que no la da. ¿Cuántos de vosotros con la pobreza sufrís angustia, ansiedad, infelicidad? O sea, ¿es así de claro? Evidentemente el dinero no te va a dar la felicidad, pero la pobreza sí te la va a quitar. El dinero en todo caso te dejará neutro. También te digo que es una mentira, porque cuando yo no tenía dinero, era mucho más infeliz, y ahora con dinero soy muchísimo más feliz. Así que, que no te vengan con cuentos. Pero voy a enseñarte qué es lo que no debes hacer con el dinero para poder prosperar. Te decía, suscríbete a este canal de La Increabundancia en YouTube, y ahora vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablarte de los principios de la saga de cómo ser millonario. Hace muchos años me harté de ser pobre, y empecé a estudiar con mentores millonarios, multimillonarios y millonarios. Hacía mentorías con ellos. He invertido más de 200.000 o 250.000 dólares en formación, y sigo haciéndolo todo el día. Actualmente tengo cinco programas abiertos con distintos mentores, porque mucha gente me dice, ay, la Ines, que ya estoy haciendo un programa, entonces ya me espero y hago el otro y tal. No, yo hago todos a la vez y los sigo haciendo. Aprendo y aplico, aprendo y aplico, aprendo y aplico. Cuando aprendí toda esa información que es exclusiva, porque no te la enseñan en la sociedad, muy poca gente puede acceder a eso, principalmente porque vale muchísimo dinero, gané mi primer millón de dólares, ahora ya ganó varios millones de dólares al año, y entonces empecé a escribir lo que hoy se conoce como la saga de cómo ser millonario. Y empecé a volcar toda esa información aquí. ¿Y por qué sé que funciona? Porque lo ha hecho en mí y lo ha hecho en muchísimos de mis alumnos. Así que vamos a hablar de algunos de los principios que hablo aquí en la saga de cómo ser millonario y también en la mentoría de tu primer bestseller, que es el vehículo que yo enseño para la libertad financiera y para ganar millones de dólares, que es el vehículo de la formación. Es en el que están Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Tijar Becker, Gran Cardón, Luis Jai, One Dyer, Deepak Chopra o Pablo Coelho. Es la industria de libros, eventos, formaciones, mentorías, sesiones personales, cursos online, infoproductos, cursos, etc. Bueno, tengo alumnos que ya han ganado más de un millón de dólares. Algunos de ellos facturan más de un millón de dólares al año y algunos de ellos facturan más de dos millones de dólares al año. ¿Por qué te cuento esto? Porque funciona. Y tú necesitas, por un lado, aprender la información correcta y luego tener el vehículo correcto. ¿Cuál es tu vehículo para crear abundancia? El mío es lo que enseño en tu primer bestseller. Es la industria y la formación. ¿Cuál es el tuyo? Necesitas un vehículo. Pero antes, vamos a hablar de qué es lo que no debes hacer con tu dinero. Porque el dinero tienes que aprender a manejarlo. Debes aprender a manejarlo y debes aprender a manejar desde lo pequeño hasta lo grande. Lo que significa que si no aprendes a manejar y a tratar bien tu dinero desde que no tienes nada, tampoco sabrás hacerlo cuando tengas mucho. Es más, nunca llegarás a tener mucho si no aprendes a manejarlo en lo pequeño. Y esto es algo que muy poca gente sabe o muy poca gente te dice. O sea, yo recuerdo cuando era más joven y no tenía dinero que dinero que tenía, dinero que me gastaba. Y no sabía administrarlo bien. Y no pensaba bien sobre el dinero. Y no sabía tampoco cómo se ganaba el dinero. Y no tenía ni idea de economía. Y no tenía ni idea del sistema capitalista. Y por eso caía en ideas comunistas. No, que le quitan a los ricos y repartan a los pobres. Cuando empecé a aprender sobre dinero dije, vale, es que si le quitas a los ricos, que son ricos por una razón, no porque sean mala gente o engañen a la gente, sino porque trabajan el triple y más inteligentemente que los pobres. O sea, sí, se lo trabajan más. Están más pendientes del área económica. Cualquier cosa que tú hagas en tu vida que la quieras hacer crecer, debes prestarle más atención. Uno de mis alumnos precisamente de tu primer bestseller, el otro día me decían, ahora estoy disfrutando del área del dinero. Estoy obsesionada con el área del dinero. Quiero ganar más dinero gracias a mi propósito y todo esto. Y le dije, pues entonces vas a ganar muchísimo dinero. Porque es a lo que le prestas atención. Entonces, cuando empecé a aprender eso, me di cuenta, es que si le quitas a los ricos y se lo das a los pobres, cuando le hayas quitado a todos los ricos y a los ricos se hayan ido del país porque ya no soportan esa presión, ¿quién le va a dar a los pobres? ¿De dónde va a sacar el dinero? Y de ahí nacen las cubas, las venezuelas y todas estas cosas. Por una ideología de la gente que no piensa y que solo piensan en el corto plazo. Entonces, te viene el político a corto plazo, él se lleva su dinerito, se lleva su pensión vitalicia y ha dejado el país en la ruina. Y esto lo aprendí cuando empecé a estudiar todos estos principios económicos. Entonces, cuidado en los países que os vienen diciendo, prometiendo que no vamos a repartir todo esto y tal, no os preocupéis que vais a ser todos igual, igual de pobres. Eso es lo que falta en el discurso, igual de pobres. Entonces, debes aprender a manejar tu dinero y lo debes tener como una asignatura de la vida importantísima. Igual que debes aprender sobre tu salud y debes estudiar sobre tu salud toda tu vida, igual que debes estudiar el área de las relaciones y lo debes estudiar durante toda tu vida, también debes estudiar sobre el dinero. Y te voy a dar algunas pautas sobre el dinero, ¿vale? Muy rápidamente para que aprendas a usarlo. Lo primero, el dinero no se gasta, el dinero se invierte. ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión? El gasto es algo que te quita, es algo que te da y generalmente gastamos en ocio. El ocio te da bienestar momentáneo, pero te acaba de quitar dinero. Si tú quieres multiplicar tu dinero, no debes gastar en ocio. Debes invertir en negocio. ¿Cuál es el mejor negocio de todos? Tú. Tú eres en lo primero en lo que debes invertir. Lo primero que yo hice para aprender a ganar dinero y poder convertirme en millonario fue empezar a estudiar. por eso me veis aquí tantos libros. Los ricos tienen grandes bibliotecas, los pobres tienen grandes televisores. Esto es una realidad como un templo. Muéstrame tu biblioteca y muéstrame los libros que hay allí porque se empieza a ver Harry Potter, 50 sombras de Grey, El señor de los anillos y tal. Diré, sí, es una persona que lee mucho pero se está entreteniendo con la lectura, no está estudiando. La gente exitosa lee libros de no ficción del tema concreto en el que quiere estudiar. Espiritualidad, autoayuda, desarrollo personal, negocios, ventas, marketing, etc. Eso es lo que leemos y como leemos eso en nuestra mente está eso y empezamos a comportarnos de esa manera en que hemos leído y hemos estudiado. Entonces eso es muy importante, ¿vale? Debes diferenciar entre un gasto y una inversión. Yo me he invertido en ir a un curso a Estados Unidos 15.000 dólares. Yo me podría haber gastado 15.000 dólares en 10 vacaciones. Me las podría haber gastado y sería más pobre, 15.000 dólares más pobre. Pero invertí 15.000 dólares en ir a aprender con mentores millonarios, multimillonarios y billonarios. Por eso las mentorías son tan importantes y por eso multipliqué los 15.000 dólares por millones de dólares. Esa es la diferencia entre gastar e invertir. No gastes, invierte. El gasto es lo que te quita. La inversión es lo que te da. Primero inviertes en ti, después en tu vehículo, en tu negocio, en lo que sea que quieras lograr y después en todo lo demás. Inviertes en ti, en tu negocio y después en inversiones en pasivos. Casas, pisos, inversiones en bolsa, etc. Pero primero un negocio que te genere y el mejor negocio eres tú. Los negocios y el dinero son la extensión de quién tú eres. No es el negocio el millonario, es la persona el millonario. Por eso tanta gente en el multinivel pobrísimos y luego criticando el multinivel. No, porque tú eres pobre y te has querido meter en un negocio millonario. No, eso pasa en cualquier negocio. No, es que me he metido en el negocio de los infoproductos y no gano dinero porque tú eres pobre y el negocio es multimillonario. El negocio es un negocio de billones de dólares al año. Se generan billones de dólares al año. Varios de esos millones los genero yo. ¿Por qué? Porque tengo mentalidad millonaria. Tú tienes que tener mentalidad millonaria. Es tan importante como todo lo demás. Así que, resumiendo, debes saber muy bien lo que es un gasto y lo que es una inversión. Y lo que sea un gasto que te quite, bloquea ese placer inmediato, aprende a retrasar la gratificación inmediata y invierte en cosas que te hagan multiplicar tu dinero. Ahora, si te ha gustado todo esto, por favor, suscríbete a este canal de la INCREA Abundancia en YouTube. Mañana viene otro vídeo súper poderoso. Y si quieres que te enseñe todo esto, te espero en la mentoría de tu primer bestseller y en el entrenamiento en la saga de cómo ser millonario. Y ahora déjame que te explique algo, ¿vale? Porque estoy ahora de lanzamiento de la mentoría privada. Y en esta mentoría privada vas a alucinar. Es que no te quiero ni contar, ¿vale? Te voy a dejar ahora un vídeo para que veas los alumnos del año pasado lo que lograron. Y te digo que te vas a quedar alucinado completamente y no estoy exagerando en un ápice, ¿vale? Así que te voy a pasar ahora un vídeo para que puedas ver lo que lograron mis alumnos en la mentoría privada para que tú también decidas estar dentro y aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te puedas inscribir en la mentoría privada. Te dejo con el vídeo y te digo, te va a dejar alucinado. Te va a explotar la cabeza literalmente. Estate muy atento. Hola, chicos. Bueno, primero de todo gracias por ver todos mis vídeos de YouTube. Facebook, en Instagram donde lo estáis viendo. Estoy muy, muy, muy agradecido y quiero aprovechar para darte de una oportunidad. Una oportunidad única porque es cierto que todas las sagas, entrenamientos, incluso mentoría, el bestseller, las tenéis disponibles durante todo el año en la página web pero esto es una cosa única que solamente la tienes en estos momentos disponibles. Es una oportunidad tan transformadora. El año pasado por primera vez hice la mentoría privada y estoy tan sorprendido y mira que ya tenía expectativas yo con mis alumnos pero estoy tan sorprendido de los resultados que han tenido todas las personas que están allí en esta mentoría que quiero aprovechar la oportunidad para que tú también puedas estar en ella. Así que hasta el día 12 de marzo, el 12 de marzo termina la inscripción y quien esté dentro estará y quien no se quedará fuera. vais a poder aprovechar la oportunidad de estar en la mentoría privada además a un precio súper único y súper especial o sea, para que te hagas una idea estos compañeros que te voy a enseñar ahora pagaron el doble o más del doble de lo que vas a tener que invertir tú por estar en esta mentoría conmigo. Así que es una súper única oportunidad y si el dinero es un problema el 90% de mis alumnos en los primeros 15 días de mentoría recuperaron el dinero que habían invertido en la mentoría y el 100% de ellos durante toda la mentoría y luego lo multiplicaron. Bueno, no quiero hablar mucho quiero que veas lo que mis alumnos dicen de la mentoría que hicimos el año pasado para que tú veas la oportunidad que tienes delante y si lo decides pues voy a ser tu mentor durante los siguientes tres meses. Te voy a dejar aquí el vídeo de mis alumnos y aquí abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace a mi página web para que puedas ir a la mentoría. Te digo, empezamos el día 19 de marzo pero el día 12 de marzo se terminan las inscripciones así que aprovecha esta oportunidad única. Te dejo con mis alumnos y nos vemos en la mentoría. ¡Chao! La mentoría privada con la IND para mí ha sido una transformación absoluta de mentalidad. Estaba en la cama mis capacidades no eran buenas lo más inteligente que pude hacer en ese momento fue apuntarme a una mentoría de la IND y empecé a tener resultados espectaculares que empezaron a subir a lo loco desde los primeros 15 días. Un cambio radical. Y me entrené con otros mentores pero de verdad es que la IND lo que te prepara y lo que hace por ti es una pasada. En dos meses he facturado más que en 17 años. Tuve un récord histórico de ventas con 48 millones de pesos. Después de una mentoría tú sales con las ganas de comerte el mundo. Yo estaba en quiebra antes de la IND debía todo prácticamente. Hoy no debo nada. He conseguido ver a mis padres otra vez felices. Para mí es muy importante ver a mis padres otra vez sonreír. Que lo que te hace esta mentoría es que salgas de la zona de confort sí o sí. No se guarda nada y eso no se encuentra. Hemos logrado facturar más de un millón trescientos mil dólares y romper unos patrones que tenía heredados y adquiridos. Tardaría un año en realizar lo que estoy haciendo actualmente en un mes. He empezado mi propia clínica privada yendo al origen del problema del paciente no solamente tratando los síntomas y esto lo he conseguido también gracias a la mentoría con LINE. Tripliqué lo que movía en un mes entero lo moví en una semana. He quintuplicado esa venta. Pero por supuesto que ni te lo pienses. Estás tardando. Hazlo. Tómenla, no lo duden un segundo les va a transformar la vida. LINE. 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 LINE.